Bienvenidos a la Iglesia Nueva Vida de Oso. Buenos días, hermanos y hermanas. Acompáñenos 15 minutos antes del servicio para presentar sus oraciones frente al altar. Si te ha interesado en comprar el sermón en CD, por favor ve al hermano Joe en el boot de sonido. Acompáñenos a aprender más sobre el estudio bíblico todos los miércoles a las 7 y media de la noche con nuestro mes de Salvador Villanueva. Acompáñenos en oración en casa por internet en newlifepilsen.com el segundo y cuarto sábado del mes a las 6 y media de la mañana. Todos están invitados a nuestra Escuela de Ministerio hacia adelante. Escríbase hoy. Por favor ve a alguien en nuestro boot de información hacia atrás para que pueda comenzar. ¿Interesarnos a aprender más? Por favor acompáñenos en nuestra Escuela de Ministerio cada sábado a las 8 y media de la mañana. Todos los viernes a las 7 y media de la noche para el servicio de los jóvenes Epic Youth aquí en la Iglesia Nueva Vida Pilsen. No se olviden de seguir orando por nuestra Iglesia en San Luis para que Dios nos siga bendiciendo. Todas las personas empezando su carrera y colegio están invitadas a Conexión cada miércoles a las 7 y media de la noche. Gloria sea en el nombre de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Salvador. Aleluya. Aleluya. Bienvenidos a la Iglesia en este día que este es el día del Señor. Este es el día que hizo el Señor para que su pueblo junto le adorara. Aleluya. Y vamos a buscar en Isaías. Capítulo 3, 43. Del 1 al 11. Y dice así en el trino Dios, Jehová es el único Redentor. Ahora se dice Jehová, Creador tuyo o Jacob. Y formador tuyo o Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse por nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni las llamas alberán en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate. Y a Etopia y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Y fuiste honorable. Y yo te amé. Y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Delante al oriente traeré generación. Y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Y al sur, no te detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado. Y los formé y los hice. Sacar al pueblo ciego que tienen ojos. Y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a uno todas las naciones. Y júntense a todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que denuevas de esto? Y que los haga oír las cosas primeras. Presentaré a mis testigos. Justifiquen y oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos. Dice Jehová. Mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí nadie fue formado Dios. Ni será después de mí. Yo. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya. Él es el único redentor. Él es Dios. El único Dios, nuestro creador. En esta mañana dice que Él nos formó. Y que suyos somos. Porque Él los compró a base de sangre. En la cruz del Calvario. Él dio su vida por usted y por mí. Y en esta mañana es tiempo de alegría. Porque usted ya está destinado. Cuando usted acepta a Cristo como salvador. Usted tiene la vida eterna garantizada. Siempre y cuando obedezca la palabra del Señor. Aleluya. Pero en esta mañana levante las manos. Y vamos a darle la honra y la gloria. Porque ustedes y yo somos hijos y hijas de nuestro Creador. Y en esta mañana vamos a cantar con fúbilo y alegría. Porque este es el día que hizo el Señor. Para que su pueblo se juntase y le alabaste. Bendito Padre Celestial. En esta mañana Señor. Tu pueblo te busca en espíritu y en verdad. Te alabamos con nuestras manos y con nuestras voces. Con notas musicales Padre. Padre unge a los que cantan. A los que tocan Padre. Especialmente a tus siervos Señor. Dale esta doble porción. Porque va a traer pan de vida. Para tus escogidos. En esta mañana Señor. Que tu gloria chicaina Padre. Y tú de este lugar. Que sientamos tu presencia Padre. Como el día de Pentecostés. Cuando Moisés Señor en el desierto. Tú hablabas con él en la tienda. Y era tanto su llenura. Que su resplandor en su cara tenía que cubrirse Padre. Que en esta mañana Señor. Tu Espíritu Santo. Se mueva Señor. En una manera especial. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Así sea. Amén. 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 Damos un paso por este Dios en nuestra mañana. ¿Cuántos saben que nuestro Dios no es muerto? Nuestro Dios vive hermanos. Canta con nosotros. Canta con nosotros. Que lo muerto olvidan de una explosión de amor Que lo muerto olvidan de una explosión Que lo muerto olvidan de una explosión de amor Me vio con Jesucristo Que lo muerto olvidan de una explosión Mi Dios no ha muerto, vive en verdad, vive en todo mi ser, vive como un rey Mi Dios no ha muerto, vive en verdad, vive en todo mi ser, vive como un rey Viviendo, viviendo, viviendo como un rey Ante la esperanza huye la oscuridad En este mundo necesito la resurrección, tu libertad me irá Deberé a este mundo, me venceré Mi Dios no ha muerto, vive en verdad, vive en todo mi ser, vive como un rey Mi Dios no ha muerto, vive en verdad, vive en todo mi ser, vive como un rey Viviendo, viviendo, viviendo como un rey Está viviendo, viviendo como un rey Hay algo que tengo, hasta que la tierra, hasta que la vida me loco Oye, al fin, hasta que la tierra, hasta que la tierra, hasta que la vida me loco Oye, al fin, hasta que la tierra, hasta que la tierra, hasta que la vida me loco Mi Dios no ha muerto, vive en verdad, que vive en todo lo que dice, vive como un león Está durmiendo, durmiendo, durmiendo como un león Aleluya, aleluya Dios está con nosotros en esta mañana Aleluya, te adoro Señor en esta mañana Señor, ahora mismo queremos levantar nuestras manos Queremos alzar nuestras manos a ti Señor Porque sabemos Señor, que tú eres nuestro Dios Señor Señor, queremos entrar en su gloria Señor, queremos entrar en su presencia Señor Señor, es un privilegio Señor, entrar en su presencia Y en esta mañana Señor, queremos decirte, te amo Señor Te amo con todo mi corazón Señor Con todas nuestras armas Señor Te amo Señor Te necesito mi Dios Hoy en esta mañana Señor Abre las ventanas del cielo Y manda su lluvia Señor Manda su lluvia Señor Cante con nosotros Manda su lluvia Señor 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 Yo te quiero bailar Me quiero clasera O lo que cances a más No es esta lado Pero yo a ti Me quiero bailar Yo te quiero bailar Yo te quiero bailar ¡Gracias! 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 Mi ser, la glistad del Cristo, me inspiré si quiere. Tu esclavo de tu gloria, me tenga que arrojar, cantaré, aleluya. Y salta hoy, me voy a dar, 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 me voy a dar. Me voy a dar, 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 me voy a ¿Puedo imaginarme? ¿Solo imagino? ¿Puedo imaginarme? ¿Solo imagino? Te quiero Señor Levante su mano con nosotros en esta mañana Queremos decir adiós Aquí estamos en su presencia Señor Queremos entrar en su presencia Señor No hay mejor lugar que su presencia Señor Señor queremos habitar en su presencia Señor Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos a crecer Señor Ayúdanos Señor a escuchar su voz Te quiero Señor Te amo Señor Que dentro de ti Alegro estoy Alegro estoy Entre nuestra ¿Puedo imaginarme? ¿Puedo imaginarme? ¡Puedo imaginarme! ¿Puedo imaginarme? Y de esa sombra de ti En tu presencia Los consuelas En tu presencia Se lo haguer a la luz En tu presencia Los consuelas En tu presencia Todas son cosas de ti En tu presencia 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 Cante con nosotros. Hermoso, glorioso, majestad civil has perdido. Hermoso, glorioso, majestad civil has perdido. En tu presencia, Dios consuelve. Hermoso, glorioso, majestad civil has perdido. Hermoso, glorioso, majestad civil has perdido. Hermoso, glorioso, glorioso, majestad civil has perdido. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice que en tierra y las estrellas y la tierra unos son y le adoran y se postran al Señor. Y eso que no tienen el espíritu que cada uno de ustedes tiene. Con más razón debemos de cantarle con alegría y con gozo. Porque si las cosas materiales reconocen al Señor que es la tierra y el cielo. Con ti más nosotros.